Bueno, mi nombre es Lina Roballo Bernal, Secretaria de Educación del municipio de Cota. Hoy queremos dar un saludo muy especial y agradecer a Unipao por la colaboración y la asistencia de nuestro foro educativo municipal, por acompañarnos como parte de nuestro jurado, por compartir estas experiencias significativas, por hacer parte de esta mesa directiva que eligió la experiencia que nos va a representar a nivel por Dinamarca. Realmente nos sentimos muy felices de la asistencia a este foro y queremos agradecer a la universidad por el acompañamiento desde la Secretaría de Educación, desde el Fondo de Educación Superior, FOES, a ser extensiva la invitación a buscar alianzas, convenios y, por qué no, a tener amigos aliados. Muchas gracias.